¡Ay, qué rico! Tú me tienes tan embrujado con tus caricias Me tienes tan convencido y enamorado Cuando salgo todo corriendo toda esta prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado y pedir Que no con nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero con nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorada Le dice papacito ven pa' acá Con esa boquita colorada Siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorada Le dice papacito ven pa' acá juega Con esa boquita colorada Me queme el fuego, que me queme el fuego, que me queme el fuego Pero mira Y me tiene enamorado Que te busco, que tú me llamas, eso está bueno Tanto tú como yo sentimos felicidad Y sabemos por qué motivo es que los queremos Que se sienten con muchas ganas y yo mucho más Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Quiero le dar un besito a papá Con esa boquita colorada Le dice papacito de Macajueva Con esa boquita colorada Siempre lo manda a busquear Con esa boquita colorada Le dice papacito de Macajueva Con esa boquita colorada Con esa boquita colorada Quiero le dar un besito a papá Con esa boquita colorada Le dice papacito de Macajueva Con esa boquita colorada Y siempre lo manda a busquear Con esa boquita colorada Le dice papacito de Macajueva Con esa boquita colorada Con esa boquita colorada Y siempre lo manda a busquear Con esa boquita colorada Oye compadre, usted es el convo Cartagena Con esa boquita colorada Con esa boquita colorada Con esa boquita colorada Quiero mandar...